Lección 2. La escalada perfecta. Si definimos la inserción profesional como el periodo de tiempo en el que una persona se prepara, busca y acomoda una situación laboral, entonces te proponemos que imagines la inserción laboral como la escalada de una montaña, un ascenso en el que intervienen diferentes variables. Algunas son internas y hacen referencia a tus aptitudes, habilidades personales y profesionales, pero otras son elementos externos que tienen que ver con tu entorno, el mercado laboral, factores económicos o políticos. Pero estas variables no son estáticas, sino que son cambiantes, por lo que tendrás que ir revisando la estrategia que trazaste para alcanzar la cima por si tuvieras que hacer ajustes por el camino.